Marcos, amigos, salió el trailer de CyberDriver. Oh, sí, estupendo. Hey, no lo miren sin mí. Nos vemos en el espacio del hacker. Allá voy. ¡Suscríbete! 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 no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios mío! Y en su declaración acusó a la concejala de buscar atención desesperadamente. ¡Ah! ¡Felicidades, Marcus! Nuestros seguidores aumentan rápido. ¿Cuántos nos dan acceso a sus computadoras? Todos. Ese es el punto. Ellos nos ofrecen su capacidad y nosotros creamos una red que nos fortalece. Nuestra propia red gigante de computación en la nube. ¿Y firman un contrato? Dejaré que DeadSec se apodere de mi equipo. Somos transparentes. Antes de instalarse la app, ya saben que nos darán su capacidad de procesamiento. Pero jamás a su información personal. Eso es mucha confianza. Silicon Valley mataría por ese nivel de intrusión. Toda su economía se sustenta en el uso de datos privados. Pero nosotros cuidamos de los nuestros, hombre. Por eso la gente se une a este movimiento. Para enfrentarse a los tecnócratas. ¡Decente! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.